En el día de hoy estamos acompañando tanto a la Fundación como a la Dirección de Discapacidad que estuvieron desarrollando una actividad muy importante por el Día Internacional del Síndrome de Asperger en donde el IAS a través de su política de responsabilidad social acompaña siempre a este grupo de padres que vienen trabajando día tras día con diversas actividades y hoy en este día tan importante, decimos importante porque no solamente recordar a este tipo de síndrome sino también para poder llevar a lo alto cuáles son las políticas que el gobierno de la provincia de Formosa ofrece a todas estas fundaciones y cómo se viene trabajando en materia y bueno, hoy hicimos entrega de indumentaria, remeras que para, como lo expresaban los padres es muy importante porque permite, no es cierto, identificarlos en la sociedad y permite también posicionarse como fundación para poder desarrollar las acciones que ellos como padres vienen haciéndolos. La verdad que fue una recepción muy positiva por parte de los mismos porque, como dicen, año tras año ellos van modificando su imagen en cuanto al desarrollo de indumentaria que eso también parte de una política que el gobierno de la provincia acompaña a todo como también lo decía su directora Liliana Saavedra, la directora de Discapacidad que a través de diversas acciones no solamente en la entrega de indumentaria sino también en el acompañamiento durante todo el año que venimos haciendo sabemos que también estos niños y jóvenes forman parte de todo lo que son las acciones de responsabilidad social del IAS como en este momento se está desarrollando la colonia de verano inclusivo donde también son beneficiarios de esta acción de gobierno como también el programa provincial de quinoterapia y bueno, hoy estamos aquí acompañando en este día especial pudiendo hablar y pudiendo repensar acerca de cuál es nuestra función en la sociedad ante este síndrome de Asperger.